Frente a Frente Muy temprano en la mañana de este martes 10 de mayo del 2022 Buenos días, que bueno que nos sintoniza, que bueno que está con nosotros Es un martes, pero no es un martes cualquiera Es el martes en el que celebramos por tradición en El Salvador el Día de las Madres Y es precisamente a ello que nos vamos a referir hoy Pero desde el ángulo de mujeres, de madres que tienen una doble misión en este momento Una de ellos político, otra de ellos tris Y que naturalmente tienen que combinar la vida con la vida de familia Y la vida y el tiempo de calidad que se le puede dar a sus hijos Naturalmente, el abrazo a la distancia para todas las madrecitas en su día En este 10 de mayo Les saludo a Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en TCS En la primera parte, conversamos aquí en el estudio con Mayra Cetino Ella es madre de familia, por supuesto Y alcaldesa del municipio de Sacacoyo en el Departamento de la Libertad ¿Cómo está usted? Bienvenida Buenos días, muchas gracias Moisés por la invitación Para mí es un verdadero placer estar aquí compartiendo con todos los televidentes Y gracias por la consideración No, gracias por estar con nosotros y naturalmente la felicitación La primera felicitación que damos aquí en el estudio en este día martes Gracias por acompañarnos Vamos a tener y desde ya la invitación a que se mantenga pendiente Aproximadamente a las 7 y 15 de la mañana Vanessa Tomasino Ella es madre, actriz, productora, guionista, directora de cine y de televisión Politóloga de nacionalidad salvadoreño canadiense Madre salvadoreña, actriz de cine y televisión Como ya le mencionábamos Estará con nosotros aproximadamente a las 7 y 15 de la mañana Este es el tema este día Naturalmente son visiones diferentes que pueda tener Y hay que reconocer el trabajo que cada una de las personas hace No solamente quienes nos visitan aquí en el estudio este día Sino que del otro lado de la pantalla Aquella madre que muy temprano se levanta Para preparar a los hijos, bañarlos, vestirlos, darles de desayunar Llevarlos a la escuela o al colegio Estar pendiente de ellos Regresa a casa para hacer muchas labores que tienen que ver a diario Con el trabajo en casa de una mamá Y naturalmente después a esperarlos a que vuelvan Y preparar todo para que esté listo para un momento de almuerzo O la cena con toda la familia Esto es en resumidas cuentas lo que tiene una madre que está en el hogar Pero si a todo ello le tenemos que agregar que hay madres que trabajan El trabajo se vuelve todavía y la vivencia se vive todavía más difícil Este es el caso de Mayra Cetino Ella es alcaldesa del municipio de Zacacoyo La Libertad y también madre de familia Una vez más el agradecimiento que esté con nosotros ¿Bebé? Está pequeñita ¿Pequeñita? ¿Cuántos años? Cuatro años Cuatro años Cuatro años Naturalmente satisfecha y realizada Sí, claro que sí, la verdad es que es sumamente complicado en el tema de ser mamá y funcionaria Pero es súper lindo y lo inyecta uno de energía realmente cada mañana Al ver la sonrisa y aunque uno llegue es sumamente cansado Inclusive pues obviamente el día a día contrae muchas responsabilidades Y así mismo problemas que solventar Pero al llegar a casa sabemos de que tenemos que dejar a un lado eso Intercambiar papeles y llegar a abrazar A llenarnos de energía para un día más lleno de retos Y de salir adelante Como funcionaria, como alcaldesa tiene, bueno, básicamente un año Antes de ello, ¿en qué se desenvolvía? Yo soy licenciada en ciencias de la comunicación Y tengo una maestría en relaciones internacionales y comercio exterior Antes trabajaba como técnica en la asamblea legislativa En relaciones internacionales y diplomacia parlamentaria He tenido también la experiencia de ser parte de una carrera política previo Atrás, ¿verdad? Conociendo de cerca también cómo es el trabajo con las comunidades De cerca buscar estrategias para poder encontrar soluciones Y esa ha sido mi carrera También trabajé en publicidad comercial Como ejecutiva de cuentas para marketing experiencial Con varias marcas a nivel país y regional Así que han sido varias experiencias las que he obtenido Durante mi trayectoria profesional Y pues ahora como alcaldesa Del cual me siento sumamente agradecida Y comprometida con mi municipio De seguir trabajando en beneficio de toda la población Licenciada en ciencias de la comunicación De la Matías Delgado Un periodo de formación del 2005 al 2010 De ahí en el 2017 Un máster en relaciones internacionales Y comercio exterior Y naturalmente todos los cargos que ostenda en este momento Como presidenta de la micro región del Bálsamo Vicepresidenta de la red de asociaciones de municipios de El Salvador Miembro de la asociación de municipios del Valle de San Andrés Vicepresidenta de campaña y asuntos estratégicos En el departamento de la libertad por el partido GANA Asesora política y de relaciones públicas Y ha fungido como lo mencionaba Técnica de relaciones internacionales Y de otros trabajos dentro de la asamblea legislativa No parece ser muy fácil conllevar todas estas actividades Cuando se tiene una bebé de cuatro años Así es, la verdad es que es bastante sí Hasta cierto punto sacrificado Antes de tomar la decisión de asumir el reto De ser candidata a alcaldesa Pues obviamente uno pone a pensar todas estas cosas Yo lo hablé con mi familia Y pues me apoyaron en ese sentido Pues por lo mismo Porque existía un compromiso implícito Del hecho de haber nacido en el municipio Y de conocer cuáles eran aquellos problemas Por los cuales estamos luchando por solventar Y gracias a Dios vamos en buen camino Para poderlo solventar Complicado sí Porque no solamente es el hecho de ser alcaldesa También hay otros cargos Como lo mencionó Que también implica tiempo Mucho tiempo Implica mucho tiempo De buscar soluciones y alternativas Un trabajo articulado Que realizamos con otros colegas También que son miembros De estas asociaciones y mancomunidades Entonces no es solamente el hecho De ser alcaldesa Sino que también miembro De otras asociaciones Pero en buena hora Y muy agradecida Que en mi primer año de gestión Hayan tenido bien y consideración Poderme tener en cuenta Para poder ser parte de estos cargos Que son muy importantes también Para poder trabajar en beneficio Ya no solamente de un municipio Sino que también de la región y del país ¿Tiene hermanos? Sí, dos ¿Dos hermanos? Dos hermanos ¿Viviendo en el país? Sí, sí, sí ¿En el municipio? No No Ya ellos ya no viven allá Ellos ya tienen su familia afuera Cada quien por separado en sus funciones Sí, viven en el municipio vecino Sí, mi hermana Y mi hermano pues sí Ya está bastante retirado Él está en la unión Pero él es militar Mi hermana es maestra ¿Mamá y papá? ¿Están vivos? Sí, mis papás Gracias a Dios ¿Viven cerca de usted? Sí, de hecho Normalmente pasan más tiempo conmigo Ellos tienen su casa aparte Pero a mí me encanta pasar bastante tiempo con ellos Entonces pues normalmente siempre pasan conmigo en la casa Porque también de igual forma Tengo alguien que me ayuda a cuidar a mi hija Pero mis papás El tiempo de los abuelitos Usted sabe Es tiempo de calidad Entonces Y por el corto tiempo que yo tengo también Para poder disfrutar con ellos Un fin de semana Al llegar a casa Pues en la noche Los disfruto tanto a mis papás Y a mi hija y mi familia Es naturalmente muy importante Tener una persona Que sea la justa e ideal Para el caso de una nana Que cuide a nuestros bebés A nuestros hijos Cuando están muy pequeños Y es un trabajo también difícil Porque por momentos se vuelve la mamá Mientras no estén los abuelitos muy encima Los abuelitos siempre van a estar Y van a estar pendientes de todo lo que ocurre Pero hay alguien que tiene que estar Sobre todo cuando tiene usted labores Tan comprometidas de tiempo Sí, sí, sí De hecho Que me la cuide y me ve Miriam Yo la aprecio muchísimo A ella Siempre se lo he dicho Para mí Ella es parte de mi familia Es una persona joven Es una señora Sí, sí Persona joven Sí, sí Está joven Ella tiene su niño Vive ahí en la casa Pero yo O sea Sumamente agradecida con ella Porque realmente El tiempo también El tiempo calidad Que ella les entrega A mi hija El hecho también De cierta forma Estar pendiente en todo el día Después de que llega del kinder Bueno, yo normalmente En la mañana Voy a dejarla Antes de ir a la alcaldía La paso dejando al kinder Después me voy para ¿Ya la tiene en kinder? Ya ¿Pre-kinder? Bueno, ya no está en maternal Ni prematernal ¿Ya está en pre-kinder o kinder? En pre-kinder Pre-kinder Entonces la voy a dejar temprano Y me voy para la alcaldía Pero a veces Como le digo Encontrar a esa persona Idónea Para que pueda cuidar Este De nuestros hijos Uno tiene también Que atesorarlos Pues porque Están cuidando a nuestros hijos A veces yo la molesto A ella Y le digo Porque la abraza Y todo Y veo ese cariño Tan genuino Y los niños no mienten Saben cuando alguien Los atiende bien Y cuando alguien no ¿Verdad? Entonces yo le digo Estoy celosa Estoy celosa Que no sé qué Y me dicen No mami Yo te amo mucho No te pongas así Pero yo molestando La verdad Pero la verdad Que eso es un alivio Para uno que tiene que salir Este Todas las mañanas Y ausentarse Y ausentarse durante muchas horas Durante todo el día Saber de que hay alguien Que lo está cuidando ¿Verdad? Y saber que Que la niña se siente Agradada Que ella la esté cuidando Exactamente Estamos viendo Mientras hablamos Algunas de las imágenes Ahí justo cuando La voy a dejar al kinder En las mañanas Muy bien Que bonita Que belleza Es 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 platicadora Sí Bastante Ok Bastante Bastante Ahí es cuando pues Ya es el momento De dormirla Por las noches Porque Si eso sí Yo no No lo quiero perder Hasta que pues Ella decida Que no quiere estar Conmigo Pero sí Yo la duermo Todas las noches Llega un momento Que los niños Pues se independizan ¿Verdad? Pero por el momento Yo aprovecho todos Los espacios Que ella me dé Para poder arullarla Así que todas las noches La tengo que dormir ¿Y su mamá? ¿Cómo es con ella? Muy consentidora ¿Cómo se llama su mami? Francisca Un abrazo Y un saludo a Francisca Muchas gracias Yo la molesto Yo le digo Y conmigo Fue sumamente rígida Muy disciplinada Ah, pero con la nieta Alcahueta Con ella es más No le estoy diciendo De que no la disciplina Claro que sí Pero es más consentidora O sea, es como más No te preocupes Esta chiquita Dejala Dejala niña Y yo mamá Pero hay que corregirle En este sentido Permitile Sí, no La verdad que Los papeles intercambian ¿Verdad? Y como yo la molesto Inclusive Ya uno pasa Segundo plano Porque ahora es la niña Lo principal para ella Tanto para mi mamá Como para mi papá Muy bien Y el abuelito ¿Cómo es? ¿También ha pegado? Sí, mi papi Sí, mi papi De hecho Él de igual forma Cuando a veces no está No está en la casa Pasa como haciendo video Pasa como haciendo videollamadas Un militar Un militar Un militar Militar Y ahora es Pero no es ¿Es pastor o no es pastor? No, no, no Es católico Ok Pero está muy cerca De la iglesia Está muy cerca De la iglesia Sí, sí, sí Pero antes Pues al estar Antes Cuando estaba Como militar Prestando sus servicios Y era bien estricto ¿Católica usted? Sí Católica Y católica Que practica Que lleva a la niña Que le está dando todo Creo Creo Sí, realmente En Dios Recuerde que Al final En todo esto Lo importante Es su relación Personal con Dios Pero mi fe Siempre ha sido Desde pequeña Pues católica Pero de igual forma En la iglesia cristiana En las comunidades En el municipio Yo estoy muy cercana A todos ellos Claro Así que hay que ser Ahora Cuatro años Prekínder Naturalmente Cada año que pasa Las implicaciones Y las responsabilidades Son mayores Y va a requerir también Tal vez un poquito Más de tiempo En estos dos años Para finalizar Su periodo Que no quiere decir Que no vaya A buscar Una reelección Que puede ser No lo tiene cerrado A ese punto ¿Verdad? Todavía no Ok No lo tiene Ni decidido Ni tampoco cerrado Ahorita no Justamente La semana pasada Nos reuníamos Con nuestro equipo De trabajo Y hablábamos A eso al respecto Porque nuestra visión Al final Como funcionarios Hay muchas metas Que son a largo Y a corto plazo Entonces hay cosas Hay cosas que se pueden cumplir En tres años Y hay cosas Que necesitan Mucho más De tres años Para poderse ejecutar Así que justamente Estamos en eso Y debido a Esas situaciones Que estamos Viendo la situación De tomar la decisión También para una reelección Muy bien ¿Estudia en el municipio A su hija? No No Ok Tiene que llevarla Al kinder Volver usted A su municipio Irla a traer En horas de la tarde Porque tan pequeño No es que se le puede Yo por el mismo tiempo No puedo irla a traer En la tarde Así que la van a traer Y la llevan a dejar A la casa Muy bien Que Bueno Hay momentos determinantes Sobre todo Hace un año Me imagino Usted tuvo que tomar Una decisión Bueno Me meto en esto De la política O sigo como estoy Hay muchos que hablan Esta es mi zona De confort Ahorita estoy bien Sí ¿Por qué me voy a meter A más problemas? Y si no gano ¿Cómo voy a hacer? ¿Regreso? ¿No regreso? ¿Qué voy a terminar De hacer con mi vida? Justamente Eso fue lo que Mis papás Siempre me dijeron Al momento De tomar la decisión Hija O sea Ya ahorita Ya estás bien Estás tranquila Ya prácticamente Ya tienes tu vida hecha Y le dije Pues por eso mismo Estoy en mi zona De confort Estoy tranquila Eso no implica También de que No haya priorizado Mi vida como madre Claro que no Tengo las responsabilidades También Y eso no se deja a un lado Lo único que uno Tiene que aprender En este ambiente A equilibrar el tiempo A equilibrar el tiempo A poder tener El tiempo con familia El tiempo con el trabajo De igual forma También tiempo para uno Porque uno tiene Que cuidar también Su salud Poder estar Emocionalmente bien Que se yo De repente Poder ir A un masaje Que se yo Para poder Equilibrar también Varias tensiones Y las presiones Que se viven A diario Este Entonces Si lo pensé Lo sobrepensé Y Creo que hasta el momento De haber quedado Como alcaldesa Aún en campaña Porque mi hija Estaba pequeña Cuando andaba en campaña Claro Tenía dos años Entonces Este Equilibrando el tiempo Y sabiendo darle El tiempo Calidad Porque muchas veces Cuando regreso Que es rara vez Temprano A casa Hago como que Si no pasa nada Como que si no estoy cansada O sea Mi cara feliz Aunque por dentro Sé que estoy sumamente cansada Pero la saco Vamos a comer un sorbete Que vamos a A jugar Al jardín Etcétera O sea Es como Hay tiempo para todo Hay tiempo porque a ella Le encanta mucho pintar Le fascina pintar Entonces como bueno Pintemos De acuerdo Está bien Démosle Entonces Hay que saber Equilibrar el tiempo Pero como eso Como lo que mencionaba Es las prioridades Tener prioridades también Y saber Delegar también En el equipo de trabajo Ciertas cosas Que al final Puedo yo Tener La potestad De hacer muchas Pero también Uno tiene que saber Delegar muchas cosas En su equipo de trabajo Y tener la plena confianza De que lo van a hacer bien Claro No descuidándolo Siempre estando pendiente De eso Pero así ha sido De igual forma Sabiendo equilibrar las cosas En ambos roles Muy bien Y naturalmente Un tema que se utiliza mucho Es el tiempo de calidad Y ese tiempo de calidad Es el que en determinado Un momento Ya mayores Uno ve los resultados Y también los hijos Terminan de valorar Cuando realmente comprenden Cómo hizo mi mamá Para estar de Y hacer de mamá Y además llevarme Traerme y todo Sabe de que mi hija Con apenas No había cumplido Los cuatro años Tenía tres años Y hubo una vez Que yo tenía Unas actividades El fin de semana Todo el fin de semana Tenía actividades Todo el día El sábado Y todo el día El domingo Y la persona Que me ayudó A cuidar a mi hija Me dijo De que no podía Justo ya Para salir Esos días Y me quedé así Como que voy a hacer Bueno comenzamos a hablar Y a hacer varias cosas Entonces La niña estaba sentada En las gradas Escuchando todo Entonces Este Sí Me hizo un reproche Que hasta la Hasta la fecha Lo tengo en mi corazón Porque los niños También sienten ciertas cosas Pero uno también Tiene que saber En qué tiempo Poner un alto Al ritmo de trabajo Y decir Bueno también necesito Equilibrar mi tiempo Que es bastante complicado Por las responsabilidades Pero ella me vio Y me dijo Mami tú no me vas a cuidar Porque tú no tienes tiempo Me dolió mucho Comencé a hablar con ella Y hablamos Y de nada Al final Después que comenzamos A dialogar Yo le dije Mi amor Yo voy a trabajar Yo no voy a ir a jugar Yo no voy a ir a hacer otra cosa Para descuidarte Ella Me puso Su manita En el rostro Y me dijo Tranquila mami Yo te entiendo No te preocupes Una niña de tres años Entonces claro Enfrente de ella No lloré Pero al salir de ahí Yo iba hecho Un mar de lágrimas Pensando de todo Qué mala madre soy Cómo puedo ir En este momento Increíble Y creo que Y lo peor es que Del otro lado Nadie agradece Y todavía me critican Sí no Yo creo que Creo que no soy La única Que le puede pasar eso Que va en el vehículo Y comienza a sentirse Súper mal Y a decir Por Dios Y valdrá la pena Y vale esto Y que no sé qué Pues uno El rol prioritario Y es el hecho De ser mamá Pero también Se pone a pensar De que hay muchas personas Miles de personas Atrás de uno Que dependen De muchas cosas De las acciones Que uno haga En beneficio De un bien común Entonces ahí comienza A tener ese Ese choque De pensamientos Puedo ir en el carro Que se yo Llorando Y al llegar Allá es como Que nada pasa Bueno Hay muchas cosas Que hacer Pero creo que No sé Me atrevería a decir Que no soy La única mamá A la que nos toca Salir a trabajar Tener responsabilidades También Algunas que son Funcionarias Otras que son mamás Otras que no Pero a las que nos toca De esta forma Creería yo Y me atrevería A decir Que nos toca Tener esos momentos Dolorosos Pero también Nos limpiamos Y seguimos trabajando Muy bien Llevamos 20 minutos Hablando Y no hemos hablado Del trabajo del papá ¿Cómo se incorpora En todo ello? ¿Cómo se llama su esposo? Michael Michael Ok Es persona que está Involucrada directamente También Con la niña Sí, sí, sí Es bastante responsable Obviamente Él tiene sus responsabilidades También con Con las empresas Entonces Él tiene su tiempo Pero sí también Trata de equilibrar Tiempo Calidad con la niña De igual forma Estar con ella Con él habla El idioma Que habla Que habla mandarín Él es asiático Ah, no me diga Sí, sí, sí Entonces Tratan de equilibrar También el tiempo Así con ella Está aprendiendo Está aprendiendo mandarín Sí, la niña No me diga Mandarín inglés Y español Y español Qué bueno Porque no es muy fácil El mandarín que se diga No, para nada Pero sí Trata de equilibrar Así el tiempo También con ella Y de igual forma Enseñarle los valores ¿Verdad? Muy bien Ahí estamos Ahí estamos viendo Alguna fotografía De él precisamente Michael me dijo Michael, sí Michael, ok Es de origen China Asiático Taiwán Corea Taiwán Taiwán Muy bien Viviendo ya varios años En el país Sí, sí, sí Lleva bastante De alrededor Como de 20 años Ok Muy bien Esto Esto Y es bueno Qué bueno También conocer Esa forma De dar No solamente El inglés Que es extremadamente Necesario Sino que lo que muchos Mencionan El mandarín Que es precisamente El lenguaje Que probablemente Va a dominar El planeta En algunos años De acuerdo a las tendencias Que se muestran Sí, la verdad Que sí La niña recibe Sus clases También aparte De mandarín Porque sí Son muy necesarios Inclusive por cómo Se comunica Con sus abuelos Sus abuelos También le hablan Por teléfono Los abuelos paternos Los paternos Sí, los abuelos paternos Entonces en las videollamadas Pues ellos Están allá Pero hablan poco Español Entonces tienen Sus constantes Reuniones virtuales Y pasan hablando Entonces Realmente pasan Muy pendientes A pesar del Cambio de horario También Muy bien Preguntas que se dan Tal vez no en esta época Hay Con las niñas Sobre todo Hay momentos Muy determinantes Y específicos De con quién Es la mejor relación Si con la mamá O con el papá Y no es que quiera Crear prejuicios Ni nada por el estilo Pero se menciona mucho A mí me tocó La experiencia Tengo dos hijos Que ya son bastante grandes Pero Las niñas Por lo general Son más apegadas Con el papá Con la mamá Sí, por supuesto Mi mami Y no sé qué Y se llega un momento Allá por los 12 13, 14 años En las que no son Con ninguno Con ninguno Y de allá por los 18 Y 9, 20 Como que vuelven más A la mamá Que al papá Pero Y que es Es Algunos mencionan Que es el proceso Que es el proceso natural De los bebés Debe ser diferente Me imagino yo El trato Y la forma En que se relaciona Tanto con usted Como con su esposo Su hija Sí, la verdad Que tiene razón Las niñas son Sumamente apegadas Con los papás Conmigo también Y hace poco Pues solamente Aprendió a decir Mamá y papá Y ahora ya está grande Entonces el tiempo Pasa sumamente rápido Pero sí es sumamente Cercana a él Y la verdad Que sí Y sin prejuicios Pero la verdad Así es Las niñas Normalmente son Más cercanas A los papás Exactamente Por lo menos En algunas épocas Y no es para crear Esos celos Y no sé por qué Pero es natural Que esto suceda ¿Cuál es el futuro Que usted O sea No somos dueños De qué es lo que van a hacer Al final Pero ¿Cuál es el futuro Que usted desearía Para su hija? Pues lo que yo siempre Le digo a ella Inclusive A la noche Cuando vemos el tema De cómo va con el kinder Y hablo con la miss Y le pregunto Cómo ha estado todo Siempre le he inculcado De que la preparación Que ella Que le estamos dando Es el legado Que nosotros le vamos a dejar Claro Ella va a decidir Qué hacer Este De mi parte Podría decir Y Yo quiero que tú Te encargues De los negocios Que nosotros Hemos construido Como familia Pero tampoco Le voy a exigir Que lo haga Si ella no lo quiere hacer Que sería lo ideal Sí Pero no es que Le voy a exigir Yo a ella Hace esto Por decisión De familia O sea Tu papi Quiere esto Mamá Quiere esto Lo vas a hacer Sino de que Ella va a tener La libertad De hacerlo Claro Con la responsabilidad Como papá De instruirlos En todo momento Para que ella pueda Decidir bien En la vida Con valores Con el temor A Dios Que es sumamente Importante Y pues Siendo una persona De bien Para la sociedad Exacto Piensa tener Tener más hijos Alcaldesa No estoy cerrada La verdad Que si quisiera Un niño Ajá La parejita Sí La parejita Me encantaría La verdad Muy bien De repente Ella también Me dice Mami Yo quiero Un hermanito Yo quiero Un hermanito Y yo como Bueno Lo vamos a tener En consideración Más adelante Quizás no ahorita Por las mismas responsabilidades De verdad Que ahorita Sí sería Bastante complicado Usted es una Una madre Joven Muy joven Con una bebé Muy pequeña También Pero creo que Compartirá Algunos pensamientos Que tenemos Nosotros Los que ya Llevamos varias décadas En esto Los niños Hoy parecen Traer el chip Ya para manejar Cualquier instrumento Electrónico Y saben de antemano Más cosas Que uno Que ha ido Viviendo Con el nacimiento De esta tecnología No me equivoco ¿Verdad? No para nada De hecho Es increíble Como bueno Para la manipulación Aunque Honestamente Yo trato Como que ella No tenga mucho Acceso a esto Pero también En el kinder Tiene clases De computación Tiene que utilizar De cierta forma El iPad Etcétera Pero A ella le encanta Mucho El tocar piano Le encanta Le fascina O sea Yo le he comprado Un pianito Y en la casa Ella Solita Solamente Si le gusta Que le ponga Canciones En YouTube Y ella Acabal Comienza a tocar El piano Le fascina Y lo he aprendido Solita Ella sola O sea Yo no le he dicho Mira si es O esto A ella Desde pequeña Le encantó Entonces Viendo yo Que a ella Le encanta Piano Piano Como tal No teclado Piano Piano Entonces Ella lo toca Solita Lo está aprendiendo Obviamente Pero es algo Que ella ya lo trae No es algo Que yo le haya inculcado O sea De mi parte Yo quería Que a ella Le encante mucho El ballet Y todo eso Pero a ella Le encanta el piano Y le gusta más Hacer otras cosas Por ejemplo Yo quería Que fuera A clase De natación Pero a ella Le gusta mucho El baile También Entonces Puede ser Lo que uno quiera Para sus hijos Pero al final Ellos deciden Y ya lo traen Desde chiquitito Lo que a ellos Les gusta Y con el tema Eso que le digo De la tecnología La verdad Que es increíble Como al final Ellos saben Desbloquearlo Hasta descargar Ciertas cosas Por eso Es sumamente Importante Uno estar pendiente Cuando ellos Tienen acceso A un teléfono A un iPad A la computadora Porque saben Utilizarla súper bien Hay momentos De que yo he tenido Entrevistas Y ella Virtuales Y ella se mete En mi computadora Salgo un ratito Voy a la cocina A traer algo Se mete a la computadora Y ya de repente Ya está en YouTube ¿Cómo hace para utilizar Mi computadora Y meterse de una vez En YouTube? La verdad Que es increíble Como los niños Ya vienen Con esa astucia De poder acceder A todos estos aparatos Pero no lo he encontrado Ninguna vez Chateando en LinkedIn Ni en ninguna aplicación Es increíble Me ha mandado mensajes Sí en WhatsApp No me diga ¿Mensajes? Pero no le ha dado Teléfono todavía O ya tiene teléfono No, no, no Ok Y esto Si es un tema Que se habla mucho Entre madres Padres ¿Cuál es la edad Adecuada Para permitirle A un hijo Que tenga Su primer teléfono Para que sea el de él Que lo pueda llevar A la escuela Al colegio Que pueda tenerlo En horas de la noche Y cómo hacer Para controlar El tiempo Que va a pasar Conectado? Wow Eso sí es Bien, bien, bien Delicado Porque En mi caso Yo preferiría Que ella por el momento No tenga acceso Una porque a mí Me gustaría estar viendo Que es lo que Internet Es sumamente abierto O sea Puede ser De que no tenga La intención De meterse A cosas Pero puede haber A veces Contenido Que le salten Las cosas Ahí Entonces Sí, la verdad Es que no Sabría decirle Como darle Una edad Pero yo creería De que ya Cuando ya tengan Pues la mayoría Ya como para poderle Dar un teléfono Cuando tú te vas Al colegio Y quiero estar Comunicado contigo ¿Verdad? Está bien Por cualquier emergencia Pero ahorita Chiquititos O de 10 años No sé Consideraría Que no Hay una frase Que he escuchado Mucho de papás Y mamás Sobre todo de mamás Que dicen Mira, hay que tener cuidado Y hay que definir bien Cuando le vamos a dar Un teléfono Y una computadora Porque puede ser Que aquí no se lo demos Pero las cuentas Las va a tener Y va a abrir Sus Ha sucedido He escuchado casos también Sí Porque las demás niñas Lo tienen Y entonces Se lo van a Mira, hace tu cuenta Aquí si se van a dar cuenta Eso sucede Pero sí creo que es Como usted lo menciona Un caso muy específico Y delicado En el cual tiene que valorarse Cuando vas Cuando es Y cuando va a ser El momento indicado Así es No, la verdad Es que sí En mi caso Pues yo lo valoraría Muchísimo De poderle dar un teléfono Aunque también Existen casos De aquellas mamás Que no Dejan a sus hijos Para irse a trabajar Durante semanas O meses Pues necesitan estar En comunicación Directamente con sus hijos Yo creo que son Casos De valorar Diferentes casos Que sí son prioridad Que sus hijos Tengan un aparato electrónico ¿Quién es el tecnológico en casa? ¿Usted o su esposo? ¿Ambos? ¿Ninguno? Ambos Ambos Sí Ok O creo que más él Yo no O sea Con el teléfono Verdad De igual forma Pero no me voy a sentar A la computadora A jugar Por decirlo así Así que no Muy bien Vamos a hacer la primera pausa Regresamos en aproximadamente Dos minutos Le invitamos a que siga con nosotros Muy bien Gracias por continuar con nosotros En esta mañana de martes Día de la madre En El Salvador Mayra Cetino Madre de familia y alcaldesa Del municipio De Sacacoyo La Libertad Para quienes recién nos sintonizan Sí Le pudiéramos preguntar Mire cómo están las finanzas Del municipio Qué es lo que se está haciendo Ya empezó a trabajar la DON Cuáles son los primeros tres proyectos Que usted mencionó Pero no Hoy es un día especial En que vamos a dejar La política de lado Y estamos hablando De qué son las madres Cuál es el papel Y la importancia que tienen En una sociedad como la nuestra Y sobre todo En los momentos que se está viviendo Aquella semilla Que se siembra muy temprano En cada uno de nuestros bebés Es la que Muy No Muy probablemente no Seguramente Va a tener resultados En su edad adulta Fíjese que justamente Ahorita que menciona eso De De lo que uno siembra De chiquititos En el municipio Nosotros hemos creado Unos círculos De familia Donde las mamás Llegan con sus hijos A unos espacios Como ludotecas Donde ellos pueden estar Compartiendo con sus hijos Pero al mismo tiempo Aprendiendo Porque hay educadoras Que han sido preparados Con el apoyo Articulado entre Municipalidad Y la Fundación Educo Entonces las educadoras Se encargan de estar Con los niños Pero también Los están enseñando ¿Verdad? Entonces ahí entra En controversia El tiempo de calidad Con los hijos Como alcaldesa Sumamente preocupada Por el bienestar De los niños De mi municipio Pero mi hija Está en casa La están cuidando Entonces Surge Esa controversia Y a veces Ese pensamiento De decir Bueno yo ando aquí Luchando Pero también Mi hija está allá Y está sola Entonces Pero ahí entra También el pensamiento De decir Hay responsabilidades Que cumplir Hay cosas que hacer Pero que bonito De cierta forma Tener el equilibrio De que se está trabajando También como madre Porque para mí Eso es primordial Y es mi compromiso Como mamá También Poder crear espacios Que sean Dignos Para las mamás Que puedan llevar A sus hijos Para que puedan ir A divertirse Con sus hijos Pero no solamente Que vayan a divertirse Sino que aprendan Entonces yo al final Del día Yo llego Llego con mi hija A hablar Como estuvo todo Pero no directamente A pedirle un informe Sino de que A compartir con ella A estar con ella Entonces Es una situación Bastante Bonita La verdad E interesante Y sacrificada El tema De ser funcionaria Y el tema De ser mamá Porque se tiene Que equilibrar El tiempo Si equilibrar El tiempo Y sobre todo Siendo la alcaldesa Siendo alcaldesa No importa De que municipio Tiene que ver De que forma Se replican Se igualan O se dan Las oportunidades Para que las madres Tengan también Tiempo y oportunidades Enseñancia y educación Con sus hijos O por lo menos Promoverlos Para que haya espacios Como son Eso es lo que se refiere Si, si, si Justamente eso El hecho De poder crear Estos espacios Para que ellas Puedan llegar Y que puedan Compartir el tiempo Con sus hijos Porque de igual forma A veces Pues las mamás Tienen que salir A trabajar Pero puede llegar La persona Que cuida a los niños O la tía La vecina Pero ya un lugar Donde el niño No solamente va a estar jugando Sino que Ya va a estar aprendiendo Y eso es al final Lo importante Poder tener un lugar Donde no va a estar Solamente pasando el tiempo Sino que aprendiendo Hay realidades Que no se pueden evitar Y nuestro país Es tal vez Uno de los Testigos más claros De esto En el que Las madres son Además de madre Padre Porque les ha tocado Solo Desde Solas Desde el nacimiento La educación Hasta llevarlos A ser personas Profesionales Y estar con un ojo Encima Permanentemente Y ese es el caso Realmente de estos espacios Le diré Porque son mamás Que les toca salir A trabajar Porque muchas No tienen el apoyo De los papás Entonces les toca Salir a trabajar Y dejan a sus hijos Con la vecina Dejan a sus hijos Con la prima Con la tía Con la tía La mamá La abuelita La abuela Ajá Entonces Pero el niño Está ahí Que hace el niño Todo el día También ellos Tienen sus responsabilidades Pero que bonito El hecho de que haya Un espacio Donde el niño Pueda estar Divirtiéndose Pero al mismo tiempo Aprendiendo Y está funcionando ya Sí Sí, sí, sí Ya Tenemos dos círculos Ahorita Gracias a Dios Tenemos uno En Viatsuchi Y otro En la comunidad Vista En La Ceiba En La Ceiba En La Ceiba ¿A cuántos niños reciben Cada uno en promedio? ¿O tienen capacidad? Los niños Es fluctuante Pero tenemos alrededor Como 45 niños En cada lugar Pero es bastante fluctuante Es bastante grande El número Y las educadoras Son muy lindas Porque ellas hacen Actividades De diferentes temáticas Hace poco Estaban con la temática Del verano El día de la cruz Y comienzan a tener Un montón de celebraciones En el tema De también De salir de la rutina No solamente El hecho de llegar Y comenzar a jugar Y a prepararse Sino de que están Utilizando diferentes estrategias Para poder distraer A los niños Y que aprendan También de nuestras culturas Proyectos como ese Pueden ser generados Ideados Y pensados Cuando quien está Al frente de una alcaldía Es una mujer Ha de ser un tanto Más difícil Cuando es un hombre No digo que no ocurra Y ha de haber gente Que le está presionando Pero cuando se tiene ya La bendición Autorización Y aprobación De la alcaldesa O sea, mire No sé cómo van a hacer Pero me hacen esto Hay niños que tienen que Encontrar un lugar Para pasar el día Sí, sí, sí La verdad que por eso le digo El hecho de ser mujer Me permite a mí De cierta forma Ver ese tipo de prioridades Y que también las mujeres Tengan oportunidades De este tipo De igual forma Con el apoyo De asistencia psicológica Son cosas que nosotros No publicamos En nuestras redes sociales Pero tenemos una psicóloga Que apoya a muchas mujeres Mamás solteras Que tienen problemas Con sus hijos De conducta Entonces Tenemos una psicóloga Que los está asistiendo Y créanme lo que Yo me siento Sumamente feliz Y agradecida De que el hecho De que las mamás Acudan Y el saber De que tienen necesidad De una asistencia psicológica Es mucho Porque en varias ocasiones Ha sucedido Que está el problema Pero no No entienden Que el problema Existe ahí Que está el problema Y no buscan ayuda En el municipio Yo por eso Me siento agradecida Que he sentido La cercanía Y la apertura De que el hecho De que yo sea mujer Sienten la confianza De decir Necesito ayuda Necesito ese apoyo Entonces Y de la forma Como nosotros Lo manejamos también Con mucha prudencia Y con total discreción Que son cosas Y proyectos Que no se publican No se visibilizan Pero el hecho Que no se visibilicen No significa Que no se estén realizando Porque hay cosas Que sí se pueden publicar Y hay cosas Que no se pueden publicar Por el mismo respeto A las personas Sí Sobre todo Cuando estamos hablando De niños No se pueden Tomar los rostros Por la ley de Pina Y todos los temas Limitantes que existen Fíjese que Un programa Que me ha sido Sumamente efectivo Es el programa De puertas abiertas El programa De puertas abiertas Y llegan varias mamás Justamente con ese problema Y me llegan a comentar Entonces ya Y agendamos Con la psicóloga Y comenzamos A darle seguimiento A muchos casos Que de verdad Que en la mente De cualquier persona No creerían Que son problemas Que están sucediendo En nuestro municipio Pero gracias a Dios Nosotros vamos Estamos apoyando En el desarrollo Y en el saneamiento Realmente de estas situaciones Su municipio No es tal vez Tan grande Como San Salvador San Miguel Y Santa Ana Que tendrán Problemas muchísimo mayores Para el trato Y la educación De bebés De bebés o de niños Y no hay Esos son los círculos Qué bonita foto Eso eran los círculos Sí Ok Pero no hay La pregunta es Con un poco Desconocimiento No hay niños Abandonados Que deambulen Por las calles Del municipio Fíjense Fíjense que nosotros Conocemos A un par de niños En comunidades Ya bastante Alejadas Del centro Alejadas Sí Y que si están Abandonados Y los tiene Gente Que digamos Que los dejaron Con esta familia Y ellos se han Encargado De cuidarlos A los niños Y le estamos Dando seguimiento También al caso De unos niños Que me encontré Que tienen que Andar vendiendo Durante todo el día Comenzamos a dar Seguimiento a esto Y al punto De hablar con las personas Y decirlo Si ustedes quieren De igual forma Que los niños Les apoyen en algo Déjenlos estudiar Entonces ahora Los niños Están estudiando Por la mañana Y por la tarde Ayudan en diferentes Cosas A la casa Al hogar Pero no el hecho De que tengan Que salir Todo el día Bajo el sol A vender Para mantener A toda una familia O solamente Por el hecho De que tenés Que ganarte la tortilla Tenés que salir A trabajar Todo el día Hay historias De Esclavizar A los niños Mira te vas a la calle Pedís limosna O limpias un vidrio O mira que haces Pero me tenés que traer Para la comida de hoy También el hecho De un niño Que ya estaba A punto de fallecer Por desnutrición Su mamá Se había Abandonado En las calles Estaba con la mamá Pero la mamá Había dicho Ya no Ya no Ya no vamos a vivir Es la voluntad de Dios Y creía que Dios nos ama a todos Y quiere lo mejor Para nosotros Pero no Yo No consideraba eso De esa forma Entonces Comenzamos a hacer Un trabajo articulado Con las instituciones Competentes En este caso Con el Cogna La policía Etcétera Y el niño Y ahorita Ya gracias a Dios Ya está En buenas condiciones Pero si estuvo A punto de fallecer La verdad Que son una infinidad De casos Que se dan Y esto es Un caso más De las cosas Que no se sacan a luz Por el mismo hecho De lo sensible Del caso Y solamente Se le da conciencia A la familia Y a personas cercanas Juntos con las instituciones Que al final Esto también Es penado Muy bien Es un martes Muy especial Un martes Dedicado A las madrecitas De todo el país Y a quienes No las tienen En el país Pues también El abrazo A la distancia Salúdeme por favor A su mami Francisca Sí Francisca Salúdeme también A la nana Porque representa Un trabajo muy importante Y naturalmente La felicitación Para usted Tal vez Algún mensaje final Alcaldesa Bueno Un fuerte abrazo Para todas Aquellas mamás Que tenemos que salir Durante la mañana A trabajar arduamente Porque queremos Un futuro Muy bueno Para nuestros hijos Un fuerte abrazo Mis respetos Que Dios la bendiga Grandemente Y que puedan pasar Un día muy bonito Aunque sabemos Que al final El día de la mamá Son todos los días Exactamente Gracias por haber estado Con nosotros Las felicitaciones Muchas gracias Y naturalmente A vivir Este día Y que le celebren mucho Como debe de ser Muchas gracias Muy amable Hacemos una pausa Vamos a regresar En aproximadamente Dos o tres minutos Hablaremos con otra mamá Una mamá que es actriz Productora Guionista Directora de cine Y televisión Vanessa Tomasino Volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien Gracias por continuar con nosotros En este día martes Un martes muy especial Un día dedicado A todas las madrecitas Felicidades Y nuevamente el abrazo Vamos a conversar Vamos a conversar En esta segunda parte En los próximos 40 45 minutos Con Vanessa Tomasino Ella es Primero madre Actriz Productora Guionista Directora de cine Y televisión Además de politóloga De nacionalidad salvadoreña Canadiense ¿Cómo ha estado Vanessa? Qué gusto tenerla aquí Nuevamente Gracias por la invitación ¿Ya ha estado con nosotros Una vez? Sí, varias veces En varias ocasiones ¿Cómo le va? Súper bien Gracias por la invitación Y feliz día de la madre A todos los que nos están viendo ¿Qué hay de especial para este día? ¿Qué tiene planificado? Trabajo No me diga trabajo Trabajar Es feriado Es feriado Así que no me venga con trabajo Claro Lo que pasa es que en la vida del actor Es tan impredecible Que aún en días feriados Nos toca trabajar Lo bueno es que yo hago todo mi trabajo Junto a mi familia Entonces a veces hasta traigo a mis hijos A que estén conmigo en audiciones Entonces es un proceso familiar Ok ¿Cuántos hijos tiene Vanessa? Tengo dos varones ¿Dos varones? ¿Edades? Uno y cuatro Uno y cuatro Está en momentos Terribles, difíciles Es lo mejor de lo mejor Y dos varones Para más Dos varones Ok ¿Satisfecha como madre? Definitivamente O sea Todos los días es un reto Hay tanto aprendizaje Y yo creo que Yo nunca me imaginé ser madre No fue algo O sea Así fueron planeados Pero de joven Cuando trabajaba como actriz Y todo Jamás pensé Que algún día me tocaría Llevar como ese balance De trabajar como actriz Y criar a dos varones Fuertes Independientes Hermosos Y ha sido bien interesante Y gratificante el proceso Muy bien No se olvide de esa palabra Balance Porque quiero que me la Defina como hace Usted es actriz Sac AFTRA y ACTRA VCP Sí Dígame que significa Todas estas letras Un montón de cosas Nosotros en el gremio Pertenecemos a sindicatos Que nos protegen ¿Aquí en El Salvador? No SAG es el de Hollywood Entonces por ejemplo Brad Pitt Y Angelina Jolie Pertenecen al mismo gremio Entonces son mis colegas Entonces es de SAG Ellos lo que se aseguran Es de que nuestros contratos Sean válidos Que se nos paguen a tiempo Correctamente Básicamente protegen Todos nuestros derechos laborales Igual con la versión canadiense Que es ACTRA UBCP Entonces ACTRA UBCP en Canadá Y SAG en Estados Unidos Productora Guionista Directora Sí Actriz también También Ajá 19 años trabajando como actriz No me digas Ajá Ha estado en varias películas Sí Tengo La vez pasada sacamos cuentas Porque yo creo que uno Cuando lo hace tanto tiempo No te acordás de lo que haces Y saqué cuentas Y había estado en 170 grabaciones 170 O sea Tienen 170 posibilidades De verme en pantalla No me digas Ajá En diferentes proyectos Veas Porque había unas series Por ejemplo Martha Speaks Que fue una de las series Más reconocidas para niños Es una caricatura Nominada a Emmy Y todo Que les enseñe a los niños A hablar de la cadena PBS Que es la cadena más grande Para niños La Public Broadcasting System Ajá Entonces con Martha Speaks Yo estuve trabajando allí Ocho años Fueron alrededor de Más de 140 episodios ¿Estados Unidos o Canadá? El proyecto de Martha Speaks Es en Estados Unidos O sea Todo el mundo Los directores Los productores Son americanos Pero se graba en Canadá Porque es más barato Entonces el elenco Estábamos en Canadá Grabando Pero el proyecto es americano De Hollywood Muy bien Esa es una ¿Cuál crees que es la La más importante que recuerdas? Ademate esa Para mí importante Chupacabra versus el álamo Pero ese es porque Era mi rol protagónico En acción Normalmente yo Siempre había hecho drama De películas de miedo Pero nunca había sido Yo una protagonista Como de acción Entonces para mí Esa fue la película Que realmente me lanzó Como una actriz fuerte En Estados Unidos Y como Y siendo latina Que era un rol protagónico Pero me tenían como Una mujer fuerte Corriendo y cazando Monstruos imaginarios Entonces para mí Ese fue uno de los De los proyectos más bonitos Y A Girl Like Me A Girl Like Me Fue importante Porque fue la película Más vista En Estados Unidos En televisión En el 2006 Y yo era una De las protagonistas Junto a otro salvadoreño Por cierto Que se llama J.D. Pardo Habían dos salvadoreños En esa película Y fue la película Más vista En el 2006 Y era mi primer rol Protagónico Fui dirigida Por una directora Nominada a Oscar Que se llama Agnieszka Holland Ella hizo El Jardín Secreto Y Europa, Europa Entonces para mí Esa peli Marcó mi carrera Porque ahí fue Donde vi el potencial Y dije Yo creo que Puedo hacer esto Por muchos años 19 años Como actriz Y te da Toda la validez Para ser coach De actores ¿Eso es actualmente? Sí, en este momento Aparte de ser actriz Porque sigo audicionando Para Netflix Prime, HBO Yo sigo mi carrera actoral Pero aparte de eso Ahora me enfoco En formar actores Específicamente salvadoreños Porque yo tengo años Formando actores En Norteamérica Pero desde el 2018 Que regresé a El Salvador Empecé a formar Actores salvadoreños Asegurándome que ellos Tengan las mismas posibilidades Que tuve yo Trabajando en el exterior Pero ellos desde aquí Desde aquí ¿Se puede trabajar Como actor Desde aquí? Sí, claro que sí Ya tengo varios actores Que trabajan en proyectos Tanto locales Como internacionales Pero únicamente Con lips O también En persona No me digas Sí, tengo varios Que han ganado Hasta premios De mejor actores En Rusia En Inglaterra Sí, tenemos varios Buenos actores Yo creo que El salvadoreño Debería sentirse Muy orgulloso De tener buenos representantes En las pantallas Y poco se conoce Mira Sí, es que eso es lo que pasa Yo creo que Mucha gente No le ha puesto Mucho coco a esta carrera Primero porque La falta de conocimiento Con respecto A qué es la actuación Muchos piensan Que es como una Extracurricular O un hobby Pero es una carrera Es una carrera Donde tú Tienes tu pensión Tu salud Y todo Es una carrera legítima Que hay que estudiar Y se hace mucho dinero Cuando uno trabaja En la industria Que puede también Aportar al país Entonces yo creo Que hay mucho Mucha falta de conocimiento A cómo funciona El mecanismo De la actuación Muy bien Leyendo tu hoja de vida Fundadora del primer estudio De actores profesionales De cine Cibar SAS El Salvador SAS El Salvador Representante de actores De la agencia SAS del Salvador Cibar Actors Ajá Ok, Cibar Actors Y fundadora del festival De cine Cibar En Cortos Cibar en Cortos Muy bien Todo esto está Actualmente también funcionando Sí, todo Nos encanta poder Aportar a nuestra comunidad Y poder desarrollar Todo en la industria De la actuación Y el festival Ha tenido muchísimo éxito Porque tenemos Jurados internacionales también Y ahorita acabamos De terminar De hacer una alianza Con otra compañía En Los Ángeles Que va a participar Donando premios Para el festival Que va a ser bien importante Para los guionistas salvadoreños Porque van a recibir Un mentorship O que los acompañen En el proceso De escribir Y vender guiones Y bueno La agencia Ha sido un éxito Porque somos La primera agencia En El Salvador De representar actores A nivel internacional Y gracias a la agencia De Ciber Actors Es que nosotros Ahora aparecemos En las plataformas De casting De Los Ángeles Ellos nos invitaron A participar Porque mis actores Eran buscados por ellos Entonces ese creo Que para mí Ha sido uno de los logros Más grandes del año pasado ¿Cuántas personas Tienes así En Ciber Actors? Tenemos representados A nivel local Por lo menos Ciento y pico Que ya están formados Y listos para trabajar En comerciales En videos musicales En películas En series Y después A nivel internacional Tenemos como 25 Que son los Los fuertes Que hablan inglés Que los mandamos A audicionar afuera Y cosas así Es un proceso Me imagino Que no va a ser Muy corto en tiempo Y muy sacrificado También Es bien sacrificado El ser actor Es tener mucha resiliencia Y mucha paciencia Y trabajar muy duro Son horas de trabajo Es como un deporte La forma para ser exitoso En la actuación Es metiéndole las horas Como que fuera cualquier deporte No es talento Tanto como la disciplina Que tú tenés En tu profesión Muy bien Y valga la pena Todo esto Porque van a decir Bonnie Que no iban a hablar Del día de la madre Quiero que entiendan Lo sacrificado En tiempo Que puede ser Una carrera Como la que tiene Precisamente Vanessa Y además Tengo que leer también Analista política Sí Y esto cuéntanos Tenía como 8 años De estar trabajando Como actriz Y había muchas cosas Que yo no entendía Con respecto a Por ejemplo Cuotas Problemas laborales Problemas de derechos humanos Y sentir Especialmente De género ¿Verdad? Y cuando hablamos De la maternidad Y como las mujeres Tienen una experiencia Diferente en el lado laboral Especialmente Cuando son madres de familia Entonces Me metí a la universidad A sacar una licenciatura En ciencias políticas Para entender Todas esas dinámicas De poder Yo pensé Que solo iba a hacer Una licenciatura Y dije Ahí me voy a quedar Y regreso a la actuación Y no Me encantó Entonces hice una maestría Después Y después de la maestría Me recomendaron Para hacer un doctorado Y me metí a hacer el doctorado También en ciencias políticas Y ahorita lo estoy terminando Y fui ganadora De un premio De derechos humanos En honor a Nelson Mandela En honor a Nelson Mandela Por mis escritos Y sí ha sido un proceso Bien interesante Interesante Además eres catedrática Sí He dado clases En Toronto Y he dado clases Aquí en El Salvador También en el área De ciencias políticas Y soy investigadora Académica de Harvard La universidad en Estados Unidos También Muy bien Y las clases aquí en el país ¿En dónde las has dado? En la UCA En la UCA A nivel de maestría De ciencias políticas Ok Investigadora académica También Sí Muy bien Es No es solamente El ser actriz Sino que Además productora Guionista, directora Analista política Y catedrática Todo esto es lo que llevas En este momento Como la carga laboral De trabajo Sí Y mucha gente me pregunta ¿Cómo le hago? No pues sí Es que es la siguiente pregunta Además de todo esto Tienes dos niños Sí Dos bebés Pudiésemos decir Cuatro y un año No es que te puedes Desligar de ellos Miren Hoy es lunes Nos vemos Hay regreso el sábado Correcto Tienes que estar todos los días encima Encima Especialmente las noches También Yo le explicaba a mucha gente De que Yo soy muy afortunada Que tengo mucha ayuda Tengo mucha ayuda Tanto de mis familiares Como de las niñeras Que aportan tanto Mientras hablamos Vamos a aprovechar De ver algunas fotografías Tuyas con tus hijos Y todo Tú dale Cuéntanos Que eres muy afortunada Y ese Apoyo incondicional De estas mujeres En mi vida Tanto familiares Como mujeres Que han entrado A mi vida Ahí estamos con el bebé En su bautizo Ese es el segundo bebé Fue hace poco Me imagino Si Hace poco Fue el ejenzo Esa ayuda Que yo he recibido De todas esas mujeres Increíbles Han logrado Que yo pueda Continuar mi carrera No todas las mujeres Tienen ese beneficio Y yo me siento Muy privilegiada De poder seguir mi carrera Sabiendo que Tengo un equipo De mujeres Que me apoyan Ahí estoy dirigiendo Una película Ocho meses embarazada Una película Que se llama Cosificada Que hicimos con Las Naciones Unidas Y ha ganado Reconocimiento A nivel internacional Y también salió En todo El Salvador En los buses Y trata acerca Del acoso sexual En el transporte público Y es producida Por el ITPS Ok Y tenías Ocho meses de embarazo Ocho meses y medio De embarazo Y te tocó subirte Y grabar Adentro del bus Y todo En movimiento y todo Toda la gente Se preocupaba por mi Que no se fuera a caer Y todo Mire, estese quieta Siéntese aquí Y vamos a hacer Nosotros todo lo demás Sí, pero lo que yo le digo A todos es Cuando ustedes aman Lo que hacen Realmente que No hay límites De poder dar Invertirle tiempo A esas cosas que amamos Yo soy muy afortunada Que todo lo que yo hago Tanto si es Couchar actores Representar actores O ser yo actriz O dirigir Producir Escribir Todo eso Lo amo Amo hacerlo Entonces no me molesta Invertirle tanto Y nuestras familias Se van adaptando También a ese A ese paso ¿Verdad? Mis hijos El de cuatro años Va conmigo a hacer audiciones Y me grita Acción Me dice Cuando voy a comenzar A hacer mi toma ¿Verdad? De mi audición Y ellos van aprendiendo Y te van acompañando En el proceso Muy bien Si pudieses cambiar algo ¿Qué cambiarías? Tal vez Cambiaría las limitaciones ¿Tú te refieres para mí O en general? Para ti Para mí Yo creo que Me gustaría Tener más horas Del día Para poder Darle A mi gente Más O sea Tanto a mis actores Como a mi familia Poder invertirle Más tiempo A veces cuando hacemos Muchas cosas Hay personas que pueden sentir Que no se les está dando El tiempo que necesitan Y a mi me gustaría Como Decirle a estas personas Miren Sepan que siempre Estoy con ustedes Simplemente que a veces Cuando estamos al servicio De la comunidad Tenemos muy poco tiempo Para poder darle a todos Entonces yo cambiaría eso Tal vez Más horas del día Para poder compartir Con los seres que amamos Tu hijo pequeño Se llama Enzo Enzo Ajá Y el mayorcito Arón Arón Ajá Ok Arón me imagino Va ya al prekínder O kíndere Sí va prekínder Va prekínder Muy bien Enzo todavía no No Pero ya pronto va a entrar Sí A prematernal Hoy están entrando Al año y medio Dos años Exactamente Pero en este momento Que todavía no va ¿Cómo haces con él? ¿Con quién se queda? ¿Quién te ayuda? A mí me ayuda mucho Mi familia Y también me ayudan Mucho las niñeras ¿Tu mami? Mi mami Mi mami es cirujano Y trabaja en el hospital No me digas Entonces ella ¿Aquí o afuera? Aquí Entonces ella pasa Muy ocupada De hecho yo aprendí A estar al servicio De mi comunidad Por medio de ella Porque ella es una doctora Muy entregada A la gente Entonces mi mami Pasa ocupadísima De lunes a viernes Eso sí Llega viernes A las tres y media Y ella es Modo abuela Y entra Y es la abuela más increíble Ha sido una excelente madre Para mí Y ahora es una excelente abuela Para mis hijos Ella fue la que me enseñó Eso de estar al servicio De la gente Entonces ella me ayuda Mucho los fines de semana Y los días de semana Tengo a mi armada De niñera Que sin ella Yo no pudiera trabajar ¿A quién? ¿Hermana tuya? No A mis niñeras Que son mujeres salvadoreñas Que vienen de diferentes partes del mundo Y son tan resilientes y llenas de amor Que a mí me ha encantado poder acogerlas en mi familia Ellas son parte de mi familia Ok Y naturalmente me imagino que todo este trabajo de representante de actores Que eres parte de esta Ciber Actors Y además todo lo que tienes Debes de estarte actualizando Sí Todos los días Con respecto a tendencias Modelos Cómo es que va la nueva filosofía Para tratar de encontrar Qué es lo que le gusta a la gente No ha de ser nada fácil Estar pendiente de todo ello Y además estar dirigiendo agencias Correcto Tienes que estar encima del pulso de la industria Lo que me facilita mucho a mí El estar encima de eso Es que como yo sigo siendo actriz Entonces yo sé el proceso Por ejemplo de audiciones Y ese va cambiando todo el tiempo Mediante van desarrollando las tecnologías también Porque ahora por ejemplo Hay muchas audiciones que se hacen por medio de Zoom Y hay un protocolo a seguir por Zoom Entonces gracias a mi experiencia como actriz Es que yo le puedo pasar todo ese conocimiento A los actores que yo formo y estoy coachando Para que cuando ellos tienen audiciones Saben exactamente qué hacer Entonces así es como me mantengo yo súper vigente Pero como dices tú Hay mucha inversión de tiempo Para asegurarnos de que nosotros Estamos corriendo la misma velocidad Que los actores que están en Los Ángeles Ok Estaba leyendo que tú participaste en el caso 39 Sí Ok ¿Qué experiencia te dejó? Increíble esa película Porque yo no sabía con quién iba a trabajar Para los que no han visto el caso 39 Yo estuve trabajando con René Selwiger Ganadora de Oscar Y Bradley Cooper Yo no sabía cuando yo llegué Porque no te dicen O sea cuando te dan un rol Nadie te dice con quién vas a trabajar No mire vas a trabajar en tal cosa Si no que véngase y aquí va Ajá Solo sabes que te dieron el rol que audicionaste Entonces sabes de qué es el rol Pero no sabes quién más está contigo Y con quién vas a trabajar en el set No sabes quién es tu esposo Quién es tu hijo O quiénes son las otras personas Entonces yo llegué a caso 39 Y me acuerdo que vi la lista de actores Y no reconocí los primeros dos nombres Era como por decirte algo Anita Rodríguez Yo decía Anita Rodríguez Y en la actuación te ponen la lista de actores El uno siempre es el protagonista El dos es el secundario Y van por orden de números Entonces yo veía que el número uno y dos A saber A saber quiénes son Dirán de ser nuevos Ay bien linda Pensando que era gente nueva Y entonces llegué a set Me senté así como estamos tú y yo sentados Y dicen vaya vamos a empezar a hacer la escena Aquí viene la actriz protagónica Y entra René Selwiger Y se sienta frente a mí Y me hace hola soy René Y yo hasta quedé No sabía Me traté de tranquilizar Y decir tengo que trabajar con esta mujer Ganadora de Oscar Entonces no voy a empezar a ponerme nerviosa Qué gusto y cómo he estado Ajá a sacarme fotos Bueno en ese entonces Sí una selfie en ese momentito Cabal en ese entonces no habían celulares con cámara Entonces no podíamos hacer eso Pero no me iba a choquearme Entonces le dije mucho gusto Soy Vanessa Tomasino a la orden ¿Verdad? Soy del Salvador Y nos pusimos a trabajar Y fue de las experiencias más lindas Porque no solo llegué a poder aprender de ella A una persona con tanta experiencia Pero aparte a conocerla como persona Como un humano Que rara vez tenemos la oportunidad De conocer a estas grandes estrellas Como los humanos que son Solamente nos filtran La foto de las revistas Y conocerla a ella Trabajé con ella tres días Y trabajar con ella Y ella me presentó a Bradley Cooper Y conocerlo a él como humano No como el actor Fue un proceso bien bonito Para una niña salvadoreña como yo Que jamás se hubiera imaginado Estar en esa situación Ok Y estoy leyendo también Que estuviste en X-Files Sí ¿Película o capítulo? Película Y fue bien curioso Porque los X-Files Fue la serie que me hizo a mí Querer ser actriz En los 90 Yo estaba viendo De hecho Y un episodio de Chupacabras Estaba viendo un episodio de Chupacabras Donde supuestamente Todo el elenco era latino Pero no hablaban bien el español Lo hablaban con acento gringo O sea como que Ellos no hablaban español A pesar que el episodio Tenían que hablar español Y me acuerdo que volteé a ver a mi mami Y le dije Mami Yo tenía 16 años Porque ellos están hablando con acento Porque no hablan como nosotros Y ella me dijo Porque crecieron en Norteamérica Entonces El español es su segundo idioma Y le dije Yo quiero ser la primera salvadoreña Que llegue a ser un episodio O una serie así Y que hable con nuestro acento O sea realmente en español Como lo hablamos acá Y eso fue lo que me motivó A querer ser actriz Y entonces Años después No solo estuve en los X-Files En la película Pero también salir una película De Chupacabras Y logré hablar en español Con todo mi acento Y para mí Esos momentos Han marcado muchísimo Mi experiencia como actriz Leo también Que estuviste en Smallville Sí En Smallville Smallville Es mejor conocida Como La serie de Superman Y de las series más exitosas De los 2000 Yo estuve en el episodio más popular Que es el episodio 100 No voy a decir Que pasa en el episodio 100 Para los que no han visto Pero es el episodio más importante De la serie Poder haber participado En ese episodio particularmente Fue muy importante En mi carrera Ok Que bonito Ha sido Una carrera Bueno Llena de muchas sorpresas Y satisfacciones también Sí ¿Cuál Fuera de De cuando Saludaste a esta actriz ¿Cuál otra situación crees Que es de la que más te No sé si impactó Asustó O traumó? Muchos Muchos Fíjate que me tocó trabajar Con otra ganadora de Oscar Que se llama Melisa Leo Y me tocó Y me tocó trabajar con ella En una forma bien íntima Porque ella era O sea Todas mis escenas eran con ella Y ella era como mi jefa En la serie Era una serie Donde yo era protagonista Y ella era protagonista A verla Ahí a trabajar Fue impresionante O sea Un nivel actoral tan alto Y una persona tan humana Aprendí tanto En esa serie Y como te digo A veces Uno de salvadoreños No se da cuenta De las oportunidades que hay Yo jamás pensé Tener Una oportunidad De trabajar Al lado de esta ganadora De Oscar Como Melisa Leo Que pudiera pasar Tanto de su conocimiento Para mí Y que ese mismo conocimiento Ahora yo lo pudiera pasar A otros actores salvadoreños Fue uno de los mejores momentos De mi vida ¿Qué serie era? Se llamaba The Farm The Farm era un piloto Que venía de un show Muy exitoso Que se llamaba The L Word Eso te iba a preguntar Que si no era El L Word De hecho Sabes que es bien curioso Que The Farm Lo grabamos en el 2008 Pero ahí te tocó Muchas actuaciones Mucha acción Mucha filmación Bueno no sé Ni cuál es la palabra adecuada Que son muy Pero muy íntimas Sí Muy personales Sí La actuación en sí Es bien íntimo Hay un error muy grande Que la gente comete En pensar que la actuación Es mentir Hay mucha gente Que me dice eso Que se me acerca Y me dice No pero que tienes Que apoderarte De lo que estás representando También tienes que vivirlo Exacto Es que esa es la clave Lo que acabas de decir Es que tú lo vivís No lo mentís Mentir es que Tú estés en una situación falsa Y todo lo que tú digas No sea real El caso de nosotros Como actores Es que todo tiene que ser real No importa si estás en el Titanic Estás en la luna No importa La situación es real Entonces nosotros como actores No mentimos Y ahí es donde viene La mayoría de errores Que cometen las personas Que no están en la industria Es de pensar que somos mentirosos Los actores mienten No, no mentimos nunca Entonces Entonces La actuación te pone siempre En situaciones muy íntimas Y aprendes tanto De la otra gente Yo he aprendido tanto De todos los actores Tanto buenos como malos Y de situaciones Que ahora me han empoderado A poder tener el conocimiento Para compartir Muy bien Volvemos al momento De ser madre Porque Con todo esta ¿Estás viviendo aquí en el país? Ahorita sí ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Ahorita este hace cuándo? Sí, desde el 2017 Ok No ha sido muy permanente Vivir en un solo país ¿Ha vivido tal vez más En Estados Unidos y Canadá Que acá? Sí Bueno, de adulta sí Yo me fui de los 18 años De El Salvador Entonces viví 16, 17 años En Canadá Y en diferentes ciudades Estuve en Vancouver Que es como mi ciudad Porque ahí es donde crecí Los directores de casa Y me conocen ahí Hice mucho trabajo comunitario También en Vancouver Después me fui a Victoria Que es una islita Cerca de Vancouver Un pueblo divino Es lindísimo trabajar ahí Y después me fui para Toronto Donde hice mi maestría Y el doctorado Entonces tuve la oportunidad De vivir en diferentes ciudades Tener las experiencias De diferentes culturas Y para Los Ángeles Íbamos más que nada A las premieres A caminar la alfombra roja O a eventos ¿Cuál es el promedio De cuando te dicen Mire, mira Vente a Los Ángeles Porque vamos a hacer Cualquier actividad No quiero Porque no sé cuáles son Pero vente a Los Ángeles Tenemos que hacer esto El tiempo mínimo Que tú tienes que estar fuera ¿Cuánto es? O el máximo A mí me ha tocado ir a Los Ángeles Por dos días Un día Dependiendo de los eventos Si es alfombra roja Y fiesta A veces son tres días O dos días Dependiendo del evento Pero ya me ha tocado Por ejemplo En el 2019 Estaba en Vancouver Hice unas audiciones En Vancouver Y cuando venía regresando Al Salvador En el avión Como tienes el teléfono apagado Cuando aterricé Y encendí el teléfono Me acababan de dar un rol Y tenía que estar En dos días De regreso en Vancouver Entonces solo vine Pasé con mis hijos Un día y medio Y después me volví a subir A un avión Y me fui Y una vez hice la grabación Me hubiera gustado regresar Pero después estaba Estaba lo que se llama Pinned Pinned quiere decir De que los productores Se quieren contratar Para un rol Y solo tenés que esperar A aprobación del canal Entonces me tenían Pinned para un nuevo show De Netflix Y me pidieron que me quedara Hasta esperar la resolución Y entonces pasé Casi dos semanas Solo esperando A ver si me daban el rol O no Y el momento que me dijeron No salió el rol Se fueron con alguien mayor Porque cuando uno hace Roles de mamá A veces tiene mucho que ver Tu edad Cómo te ves en cámara Entonces en ese caso Yo estaba audicionando Para una mamá Y le dieron el rol A una persona más mayor Ese mismo momento Compré mi boleto Y me regresé Para poder ver a mis hijos Entonces a veces Te toca estar Jugando con el tiempo Y asegurándote Que puedas cumplir Tu trabajo Y también Tu trabajo como mamá Pregunta que se podrían formular Del otro lado de la pantalla Es Mira Estás Lo digo con todo respeto Sí Estás perdiendo El mejor momento De tus hijos ¿Cómo haces Para tratar de decidir En la pesa En la balanza De lo justo ¿Qué hago ¿Qué hago o qué me conviene Más? ¿A qué digo no? Ajá Es bien curioso Fíjate Porque a pesar Que yo trabajo Un montón Yo convivo Con mis hijos Muchísimo tiempo Entonces Mi estudio Lo he construido A la par de mi casa Entonces cuando No estoy dando clases Estoy con ellos Entonces Paso Creo que La mayoría De las horas del día Los paso con ellos Entonces no me pierdo Absolutamente nada Solo cuando viajo Y aún así He tenido la fortuna De que cuando he viajado Mis hijos ya han tenido Una edad Donde ya me Ya pasaron los momentos De la primera caminada La primera hablada Entonces no me he perdido Hasta este momento Nada de su crecimiento Pero Una vez más Me doy cuenta Que eso es un privilegio No todas las madres Tienen eso Hay mamás Que se van a las oficinas A las 7 de la mañana Y regresan a sus casas A las 6 de la tarde Y hay mamás Que no pueden dejar Con alguien De confianza A sus hijos Correcto Tienen que llevarlos A alguna guardería O simplemente depositarlos Entre comillas En un colegio O en un kinder Correcto Yo admiro tanto A esas madres Porque yo me doy cuenta Del privilegio Que tengo yo De poder llevar A mis hijos A mi trabajo Yo puedo llevar A mis hijos A un set Puedo llevar A mis hijos A mis audiciones O sea Ese es un privilegio Poder trabajar A la parte de tu casa Poder A veces Digamos que si yo quiero Si mi hijo tiene Como ayer Mi hijo El grande Tenía Entreno de fútbol Yo tener la capacidad De decirle a mis actores No te puedo ver A esta hora Porque voy a ir A con mi hijo A acompañarlo A su partido De fútbol O sea Poder tener La libertad De hacer Eso es un privilegio Entonces yo admiro Muchísimo A las madres Que han sacrificado Tanto De poder trabajar Para darle a sus hijos Una buena vida Sabiendo que se están Perdiendo muchas cosas Yo admiro tanto A esas mujeres Luchadoras y resilientes Me imagino que Situaciones similares Te tocó vivir a ti Por la profesión De tu mamá Correcto Mi mamá Una mujer muy entregada A su comunidad Y a su carrera Y a ella le tocaba Hacer turnos Es cirujano Me dices Cirujano Ajá Hace trasplantes de hígado Fue a París Hacerlo Y yo me fui con ella Es una mujer muy entregada Yo respeto muchísimo A mi madre Y cabal O sea A ella le tocó sacrificar mucho Y fíjate que mi mami Me llevaba con ella A la universidad O sea Cuando ella iba a recibir clases Yo tenía como dos años Creo Uno o dos años Ella me llevaba Y tengo esos recuerdos De estar sentada en el escritorio En un aula de universidad Yo coloreando O haciendo lo que sea Y ella recibiendo su clase Para seguir siendo Una excelente profesional Y eso Ese ejemplo Que te deja una persona así Queda contigo toda la vida Y hace que yo Haga lo mismo Con mis hijos Si yo tengo algo que hacer Yo los llevo Y que ellos vean Por ejemplo Como lucho yo por mis sueños Como lucho yo Por sacar adelante a mi país Para que ellos algún día Lo puedan hacer también Los ha llevado a filmaciones Los ha llevado a trabajo Sí Claro que sí De hecho El mayor sale en cosificada El mayor sale en la película Entonces me aseguro No porque quiero que sean actores No quiero que sean actores Quiero aclarar ¿Y por qué? Porque es una carrera muy dura Pero aunque si ellos quisieran hacerlo Bueno Mi trabajo es apoyar Pero yo los llevo más que nada Para que vean que hay que hacer en la vida Lo que nos apasiona A mí me apasiona hacer esto Entonces quiero que ellos vean Como yo entrego todo Por mi carrera Porque lo amo Y porque creo mucho en eso De esa manera Cuando ellos decidan Que quieren hacer Que ellos también se entreguen A lo que sea que quieran hacer Con la misma pasión Con la misma disciplina Que tengo yo Con lo que yo hago Y creo que deberá te confirmarme Que no hay nada mejor Que trabajar En lo que a uno le gusta No se siente como que fuera trabajo No se siente nunca Nunca como trabajo Ahorita estoy editando Y estoy terminando La dirección De un documental muy lindo Que se llama Hablemos de cine Temporada 2 Forjando un legado Que está siendo producida Por José Rosales en Toronto Me contrató como directora Y ayer estaba trabajando Hasta como las 11 de la noche Y con mi hijo Estaba dormido Yo lo estaba rascando Y estaba trabajando Y dije Realmente Amo tanto lo que hago Que no se siente Como una dificultad No es No lo siento como empezar Amo lo que hago Y me emociona lo que hago Sonrío cuando trabajo Y poder compartir eso Con mis hijos Y que ellos vean esa emoción Espero que les sirva Como ejemplo a ellos Para que siempre luchen Por que sea Lo que sea Lo que sea que ellos Decidan hacer con sus vidas Que les apasione Y que amen hacer eso Exactamente Mira Casi tengo que hacer La última pausa comercial Pero quería preguntarte Antes de lo mismo Tú mencionabas Que hubo una película O una serie No recuerdo Lo mencionaste hace Un par de minutos En el que Era en español Y que tú hablabas El español que se entiende Y no el español norteamericano Ajá El que nosotros entendemos Más bien dicho Ajá Es así verdad Sí Cada país Tiene sus propias peculiaridades En cuanto a lenguaje Entonación Y cómo hace La unión de palabras Frases Ideas Y cómo se expresa Correcto Salvadoreños Creo que somos Más expresivos De lo normal ¿Me equivoco? El salvadoreño Es bien curioso Yo amo ser salvadoreña Y me encanta representar A mi país en la pantalla Grande En cine Y chica En televisión Pero te voy a decir Que me han hecho Muchos comentarios Productores mexicanos Donde me dicen Ustedes los salvadoreños Hablan bien curioso Me dicen Hablan como Yoda ¿Como qué? Como Yoda Ajá El muñequito de Star Wars Ajá Porque dice que nosotros Decimos cosas como ¿Qué hambre tengo yo? Cuando debería decir Yo tengo hambre Ajá Por la forma en como volamos Es chivo A mi me gusta poder representar Y ya te habrán dicho También Mire que quieres decir Con eso de cabal Cabal Exacto Es una palabra muy salvadoreña Que casi nadie entiende En el mundo A menos que sea salvadoreño O conoce a alguien Que es salvadoreño Correcto Pero imagínate que lindo Es poder estar viendo La televisión Y sale una serie Y llega alguien Y te dice Sí cabal O sea imagínate que lindo Para todos los salvadoreños Viendo Decir Ella es de nosotros Ella es uno de nosotros Y puedes utilizar palabras así Claro que sí Claro O sea cuando te dan Depende de la serie El guión no es tan cerrado Como para decir Solo estas palabras Me vas a utilizar No De hecho los guiones Son bien cerrados Pero hay ciertas escenas Donde el director Si te pide Digamos que una vez El guión que está escrito Se acaba en la escena Y el director te pide Vane ¿Crees que me puedes improvisar Un par de cosas en español? Si el personaje es salvadoreño Yo me voy full modo salvadoreña Y empiezo a tirar Todas las palabras Que nosotros conocemos Ya me ha tocado Hacerle de mexicana Y me ha tocado usar El acento mexicano Pero si el personaje Está abierto Y me van a ser salvadoreña Yo voy con todo Y hay varias escenas Que mucha gente me llama O me escribe Y me dice Te reconocí Que eras salvadoreña Por las palabras Y eso me da orgullo Me gusta ser salvadoreña Muy bien Vamos a la última pausa Volvemos en dos minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Bien, gracias por continuar con nosotros, parte final de nuestro programa esta mañana de un martes diferente, Día de las Madres. Vanessa Tomasino, madre actriz, productora, guionista, directora de cine y televisión. Usted la ha podido conocer a través de esta plática que hemos sostenido, además de politóloga, catedrática, investigadora y, bueno, un largo currículo en el que podíamos agregar mucho más de todo ello. Estamos en el Día de la Madre y naturalmente, y lo has repetido en muchas ocasiones, hay que admirar el trabajo que hacen muchas madres cuando incluso en días feriados como este salen muy temprano para cumplir con una labor y buscar el pan de cada día para sus familias y hogares. Y eso está ocurriendo no solo en el país, sino que en cualquier parte del planeta. Madres que lloran en este instante porque no tienen cómo llevarle a su recién nacido el alimento necesario, pero también es un momento de reflexión para decir, qué bueno que Dios me permitió tener esta oportunidad, realizarme y además de todo ello, tener dos hijos, como tú lo mencionas en tu caso, y poderles dar amor y educación. Pero es un mensaje que debe ser repetido, subrayado y aumentado cada vez que se puede. Vamos a, nos queda ya poco tiempo, pero para tratar de ir amarrando ideas, sobre todo cuando una mujer tan ocupada como tú puede tener dos hijos pequeños, cuatro y un año, y darles esa responsabilidad que tienes de madre. Ha sido una exploración como humano muy linda. He aprendido muchísimo de lo que es el amor incondicional y también de la lucha de todas las mamás. Yo creo que hasta que no me hice mamá no me di cuenta de lo difícil que es ser mamá. Es muy duro, en todo aspecto, tanto la responsabilidad como emocionalmente. Hay tanto amor, hay tanta aflicción, tanta preocupación y me ha dejado tantas lecciones de vida. Y los niños me siguen enseñando tantas cosas. Los dos me enseñan, son mis maestros en muchas cosas. He cambiado muchísimo yo también para poderme adaptar a esos cambios. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta como mamá es que yo a mis hijos los trato como humanos y como personas con sus propias vidas. Yo creo que a veces nosotros, muchas mamás sienten la necesidad de tener a sus hijos como muñequitos. Y dicen, él es mío, es mío. Y le dicen, yo quiero que hagas tal cosa. Ha sido un proceso para mí de dejar a mis hijos escoger, aún siendo pequeños, escoger lo que quieren hacer. Y me han sorprendido tanto porque la capacidad de los niños de decidir lo que quieren es increíble. Y a veces, rara vez los escuchamos. Y ese proceso me ha gustado bastante porque lo había hecho con adultos en actuación y todo así. Pero ahora tener la oportunidad de hacerlo con mis hijos y con niños ha sido un aprendizaje muy grande. Sí, y es sorprendente muchas veces lo que puedes obtener y los mensajes que puedes recibir de pequeños, sobre todo cuando estos son tus hijos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de algún mensaje que te haya dado? Mi hijo mayor tiene un carácter muy fuerte y es una persona que le gusta tomar sus propias decisiones. Me ha parecido increíble que de tan poca edad, él te dice, esto es lo que yo quiero. Y uno como adulto padre tiene que respetar su decisión y decir, está bien hijo, si eso es lo que tú quieres usar hoy de ropa, es tu decisión. Y poder empoderar a este mini humano a que pueda tomar sus decisiones es, a mí me ha parecido increíble porque nunca había tenido la experiencia hasta ahora que la estoy teniendo con mis hijos. Entonces es muy bonito verlos a ellos, poder decir, esta es mi personalidad, esos son mis límites. Hay una cosa que se llama los límites de amor, que tú pones para poder tenerte respeto a ti mismo. Y no solo sale con los adultos, también con los niños. Hay niños que ponen sus límites de amor, donde dicen, yo necesito, por ejemplo, que me abraces para sentirme seguro, necesito que me acompañes para sentirme seguro. Entonces, ver que ellos ponen sus límites de amor tan pequeños ha sido una lección para mí, que soy una persona que no pone muchos límites para mí. Me ha tocado aprender de ellos a yo también, no faltarme el respeto a mí y poder darme tiempo a mí. Ellos me han enseñado eso. Debe haber algún momento y hay muchas ideas que van y vienen sobre los hijos que deben ser para los padres. ¿Cómo crees tú que deben de ser? ¿Deben de ser los hijos o un amigo más? Creo que nuestro trabajo es guiarlos. Guiarlos en un mundo muy difícil, por cierto. Pero hay que respetarlos también. Entonces, yo creo que el trabajo de padre también tiene su límite, donde ellos no nos pertenecen. Ellos realmente han venido a este mundo a enseñarnos a nosotros muchas lecciones y nosotros a guiarlos con el conocimiento que tenemos, pero a respetar también quiénes son ellos. Yo no considero que tampoco es decir, seamos charadas, porque también los niños necesitan esa guía. He visto muchos casos de padres que han sido solo amigos de sus hijos y después los hijos crecen y dicen, a mí me hubiera gustado dirección, me hubiera gustado disciplina. La disciplina es parte del amor. ¿Qué es decirle a tu hijo? Mira, si tú no te enfocas, por ejemplo, en lo que a ti te gusta hacer o tú no sos disciplinado en el amor propio, pueden haber muchos problemas a largo plazo. Entonces, todo eso es parte del desarrollo de la paternidad y la maternidad y no es necesariamente malo. Y después uno puede ser amigo de ellos que se hacen confidentes. A mí mi hijo me cuenta cosas, me dice, hoy en el colegio hice tal cosa y me cuenta, ¿verdad? Y yo no lo juzgo, yo lo escucho y le pregunto más cosas. Entonces, hay que llevar ese balance, pero la disciplina siempre es necesaria, es parte del amor y de los límites de amor. Muy bien, ya que mencionas la disciplina y ese es tal vez el caso hasta donde debe llegar un padre o una madre para aplicar disciplina con los hijos. Yo creo que la manera en la que nos aplicaron a nosotros la disciplina, a nuestros padres, es totalmente diferente de como hoy la aplicamos. ¿Será válido? Mira, es bien curioso porque hay muchos estudios que se han desarrollado con respecto a cómo los niños absorben información, porque los niños aquí, o sea, no son esponjas y ellos aprenden de ejemplo. A mí me pasó una situación con mi hijo, donde él, cuando era muy pequeño, cuando tenía dos años, él se enojaba muy rápido, se frustraba y se enojaba. Entonces, yo recuerdo que un familiar, al ver el enojo en mi hijo, trató de corregirlo, así como gritándole y diciéndole, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué está llorando por gusto? ¿Te voy a dar una nalga? Y el niño lloraba más. Quiere decir que ese tipo de táctica no funciona. Entonces, yo le dije a esta persona, dame un segundito, déjame hablar con él para ver qué está pasando. ¿Era pariente esta persona? Sí, familiar, correcto. De otra generación, ¿verdad? Y entonces, entré y le dije a mi hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos llorando? ¿Por qué estamos frustrados y enojados? Y me dijo, es que no puedo hacer tal cosa. Ok, es normal, le dije yo, que uno al principio no puede hacer tal cosa, pero mientras, si sigues intentando, te va a salir. Entonces, el niño siguió intentando, siguió intentando y al lograrlo hacer, se tranquilizó. Después, llegué yo a donde la otra persona y le dije, mira, los niños necesitan que los entiendan, porque a veces se frustran porque no se pueden comunicar. Entonces, no sirve de nada amenazarlos con pegarles, si ellos lo que necesitan es que uno les explique qué es lo que está pasando. Ellos están tratando de descubrir el mundo. Entonces, esa persona se me quedó viendo como que yo era de Marte, un extraterrestre, pero vio que la táctica que yo apliqué en el niño funcionó y, de repente, el niño dejó de llorar. Ya no tuvo nunca un tantrum, nunca una pataleta. O sea, a él lo que necesitaba es que uno se le escuchara y después que se le explicara. Una amenaza de una nalgada o decirle deja de llorar no es suficiente para que ellos tengan una mejor comprensión del mundo. Entonces, ese tipo de cosas generacionales, ¿verdad? Que a nosotros nos daban el cinchazo o el chancletazo, ¿verdad? Vení para acá, ya sabía uno. Y después uno dice, bueno, yo soy normal. Y yo diría, somos normales. Creo que muchos de nosotros tenemos muchos problemas, ¿verdad? De cosas de apego, miedo de abandono y cosas así que pueden ser consecuencias de estas prácticas generacionales. Exactamente. Y hay una generación nueva que está emergiendo cada 30 años, dicen los estudios. Ya no sé en qué generación pertenecemos, pero todo va cambiando. No me queda mucho tiempo ya, apenas un par de minutos. Quisiera que termináramos, Vanessa, con un mensaje tuyo para todas las madres en su día. Primero, las admiro mucho. O sea, las admiro tanto porque realmente el ser mamá es un trabajo tan duro. Y el hecho de que todas ustedes están haciendo lo mejor, son las mejores madres para sus hijos y para sus familias. Sean como sean sus familias, como estén hechas, sepan que ustedes están dando todo lo mejor que pueden para un trabajo que requiere una responsabilidad altísima, con un grado de dificultad muy alto. Y a pesar que el mundo nos tira muchos problemas, ustedes han logrado sacar adelante esta vida. Así que, mis respetos para todas las mamás que nos están viendo. Espero que puedan celebrar este día como recordatorio de la responsabilidad, del amor que se les ha dado la oportunidad de desarrollar. Con seguridad tu mami nos está viendo. Espero que sí. Mis dos mamis, porque tengo dos mamis. Tengo mi mamá y mi madrastra. Ok. ¿Abuelita? También, tengo mis dos abuelitas. Pues abrazo a todas ellas y el saludo aquí desde TCS. Y a ustedes también, madrecita, en su día, que la pase muy bien. Déjese apapachar, sea parte de todas esas celebraciones, esos secretos, esos regalos. O probablemente signifique nada más una cena en casa con sus hijos, con su esposo y con las personas que la quieren. El agradecimiento, naturalmente, por ser las mamás que son, como mencionaba Vanessa, que la pasen muy bien. Y primero Dios nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Muy buenos días. Y gracias, Vanessa, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Frente a frente.